los yankees de new york tienen la mejor rotación de la liga americana para la temporada del 2021 señores reciban de parte nuestra un fuerte abrazo suscríbase por favor nuestro canal compartan nuestros vídeos al momento de suscribirse por favor active la campana de notificaciones los aficionados de los yankees de new york estaban cerca de perder la paciencia por la demora en conseguir jugadores importantes para la próxima temporada de las grandes ligas de año 2021 pero finalmente pueden darse por satisfechos así es pues una vez que aseguraron el regreso de dj la mayo que era pues el objetivo principal de la gerencia de los yankees de new york los siguientes movimientos llevan a construir una rotación que ahora se presenta como una de las mejores o la mejor de la liga americana gary cole con efectividad de 2.84 en el año 2020 94 ponches 7 ganado 3 perdidos es como as y es x espera que del regreso del dominicano louis severino las nuevas adquisiciones hacen que el cuerpo de abridores de los yankees pues infunda respeto ante los demás primero firmaron a corey cluber como agente libre el derecho de 34 años de edad y dos veces ganador de saiyong sólo pudo lanzar un inning el año 2020 antes de pues lesionarse y pasar al quirófano pero hay esperanza de que esté sano y que sea el respaldo de gary cole o mejor dicho el respaldo que gary cole necesita el siguiente paso fue adquirir a jameson taylor que tampoco había visto mucha acción en siete partidos en las últimas dos temporadas pero ya en el 2018 demostró todo su potencial con un balance de 14 ganados 10 perdidos 3.20 de efectividad y 179 ponches en 32 aperturas se esperaba que jonathan jordan montgomery clake smick mike king y davy garcía peleasen por los por otros dos puestos mientras que severino puedes incorporarse en el verano de acuerdo con las proyecciones presentadas por los yankees de mira a los a la temporada del 2021 los yankees tienen la mejor rotación de las grandes ligas un war estimado 18.3 para la próxima temporada los pone al frente de las retaciones de los 30 equipos mejor incluido que los mex e incluso con 16.7 proyectado el único otro club en la liga americana entre los cinco mejores son los medias blancas de chicago con 13.4 al menos en el papel los yankees parecen tener controlada la situación de su staff de picheo abridor sin embargo dependerán de que club de taylon estén completamente recuperados y que severino no se tarde mucho en conseguir su mejor forma de no hemos hablado también de domingo germán que no sabemos cuál va a ser la situación y cómo vendrá a él eso está en veremos recuerden que domingo germán tampoco por un asunto de suspensión pudo pichar la temporada pasada señores gracias por estar con nosotros déjenos saber que por favor en sus comentarios si realmente los yankees tienen la mejor rotación de picheo abridor para la temporada del 2021 señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de ml deportes